buenos días mira qué día más bonito amaneció hoy nos vamos a hacer una ruta que va desde aquí desde ortigueira hasta ponte de hume y nada vamos a ir recorriendo toda la costa otra vez luego ya por la tarde nos quedaremos en la playa vamos a aprovechar el día playero y nos vamos a dar un champzón en las aguas del atlántico o sea que nada como siempre según va la ruta os vamos informando esta ruta ya la hice yo sí sí esta la hice en una de las concentraciones o reuniones moteras particulares que se hacían en galicia es la ruta de los miradores cabo ortegal san andrés de teixiró and company pero la verdad que me apetece volver a hacerla porque era una maravilla una pasada mira que vistas venga vamos al cabo ortegal estamos llegando ya un kilómetro mira mira el faro mira el faro oye para nosotros solos está qué pasada ni mira estamos aquí en el faro de cabo ortegal y no lo dije pero a partir de aquí o sea de la estaca de bares hacia aquí hacia la izquierda sería el océano atlántico y hacia aquí sería el mar mediterráneo esa roca tiene forma de percebe chaval mira estamos llegando al mirador de limo y nada solo era comentar que da gusto ver que no hay eucaliptos porque madre mía menuda invasión que tiene aquí en galicia con los calitos la virgen oye mirar qué vistas se ven desde aquí arriba mirador de limo mira veis está todo plagado calitos todo todo lleno de calitos bueno hace un poco de ventolera mira cómo matizan los molinos la virgen creo que hay que ir caminando hasta ahí arriba para ver el mirador arrea vaya frío que hace estamos aquí intentando salvar las inclemencias meteorológicas ahí está mira mira arrea que viento lera chaval vaya ventolera mira a ver vamos a mirar dentro de esa construcción que hay mira carmen aquí podemos pasar la noche mira aquí podemos pasar la noche y pasa la noche tun tun quien es mira majos mira que carretera parece que estás yendo por las nubes aquí en esta zona debe de hacer mucha ventolera porque ya veis la pila de molinos de viento que hay y de hecho hoy hace viento hace viento hace viento y no hace mucho calor 20 graditos estamos sufriendo o estamos disfrutando según se mire mira 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 ahora vamos camino de san andrés de teísido que se conoce que es un monasterio y el santo san andrés estaba así como triste porque todo el mundo iba a ver a santiago se conoce que hay en san andrés de teísido pues algo hay es lo típico no de vas a ver al señor sin ver al siervo y estas movidas y hay mucha pista mucha mucha pista para rodar por aquí pasa que lo que decía que antes vi hay un polishman y bueno aparentemente no hay nada que te prohíba entrar por ahí no hay ningún cartelillo ni nada pero bueno yendo con dos no es momento hoy de pistear sino de disfrutar de la carretera y del paisaje y como no del paisanaje mira es una carreterita estrecha dos coches se juntan mal pero cada equis tiempo tenemos un apartadero o si un apartadero se puede llamar para que los coches se arrimen a un lateral mira ahí hay algo porque hay gente parada vamos para allá aquí está el cruceiro eh, te das cuen mirador teísido cruceiro este va a estar guapo ya verás vamos a aparcar aquí mismo con tu organismo mira nosotros no quitamos el casco así no hay que poner la mascarilla aquí en galicia todavía no han puesto obligatorio el tema del uso de mascarilla si veis este vídeo fuera del año 2020 recordaros que estamos viviendo la crisis del coronavirus vamos al crucero vamos al crucero mira gente people el crucero ahí está vamos a grabarlo con la otra cámara va a ver si era un forro no me faltaba ahí está mira aquí los zucalitos eh mira mira estamos aquí en el pueblo ineste San Andrés de Teixido está chulo eh Piubelo aquí está la Galicia ¿qué te parece? te la eh y luego yo sé que hay una fuente que si no me equivoco está por ahí abajo hay que bajar hasta allí y es ahí donde está la milonga esta del deseo y toda esa historia aquí ya estuve yo con los del Seadu también sí señor lo recuerdo perfectamente perfectamente yo creo que esto es de una porcotrefen sí 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 pues ya que no tenemos viaje por el extranjero le ponemos la pegatina de Galicia ahí está ahí mismo venga ole ole las ole oye esto es un viaje como cualquier otro y según donde mucho más bonito chavales estuve hablando ahora con los padres de un chico que va a hacer un viaje por Europa Turquía Rumanía y no sé dónde más y nos dio la pegatina la vamos a poner venga ahí mismo mira que logo más guapo tiene ahí está ya les dije yo que igual conocía el canal nuestro de mi vida en moto no lo sé luego le mandaremos un mensaje a Israel y salimos de dudas que pueblo más guapo este de San Andrés de Texido yo decía teisido no debe ser texido texido mira ya estuve o ya había estado pero no pero Carmen no había estado y me gustó me gustó recordar sus bonitas calles y su encanto jajaja hostia amiguitos mirad que playa Porto de Cedeira estas calitas gallegas let's go everybody la playa de la Magdalena aquí en Cedeira pero estoy viendo que ría o sea que bueno vamos a ir a a Ponte de Ume nada pero vamos a ir directos ya Jolín vaya carreterita que tenemos desde Cedeira a Ferrol una maravilla curvita 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 y paisajes guapos guapos bueno llegamos al hotel vamos a ver vamos a levantar el manivelo este epa a ver a ver que se ve aquí arrea vamos a echarnos un baño ahí venga chavales venga ya eh mira donde da el parque de la motina ahí está ahí está vinimos hasta aquí hasta Ponte de Ume y hay ambientillo eh hay ambientillo vamos a dar un role por el pueblín a ver que tal epa mira el paisanín donde está al final en estos sitios siempre me gusta a mí llegar al punto este alto bien se llame castillo bien se llame iglesia como es el caso no sé es como llegar a a donde se domina todo ya la vi desde abajo sobresalían en el pueblo dos monumentos esto que era una iglesia y una torre que está un poquito más abajo mira que te parece la iglesia parroquial de Santiago upi está aquí encajonada entre toda esta movida que apenas se aprecia mira aquí estamos mira mira como tienen puesto lo del coronavirus eh bien pella oye pues esta iglesia es poderosa chaval vamos a ir hasta la cúpula vamos a ir aquí enseñamos los retablos estas movidas es para perder tiempo hombre ya te viene aquí a ver a ver si mientras lo grabo este es el retablo de San Juan San Juan Bautista ahí lo tienes y mira la virgen esta no sé que mi madre a ver esta paisa esta paisa es mira la la virgen de los dolores que te parece que te parece y aquí tenemos el de la purísima ahí la tienes oye son guapos eh y la cúpula las cúpulas molan siempre y luego tenemos ahí donde oraba el cura eso de ahí ves hay una película buena de García en el que está este creo que es Sancho o sea un actor que se apellida Sancho eh dando la parpayuela ay mira el detalle mira el detalle del querubín eh con la trompeta encima de donde predica el párroco muy bien bueno nada vamos a tomar algo ¿eh? gracias gracias